¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algunas. Trate de que sean más, entonces. Juan Martín, ¿usted se ha roto algo en algún momento? Sí, el labio. Una vez me tropecé. ¿El labio? ¿Y te enyesaron la boca? No, no. No, pero sí, enyesaron. ¿Cuántos puntos? Tres. Tres, por travieso, ¿no? ¿Qué estarías haciendo? ¿Y a ti, Jonathan? ¿Algún accidente que te haya pasado? Sí, me desnucué la mano. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Te desnucaste la mano? O sea, hiciste así, ¡tac! No. No, a lo que estaba jugando fútbol. Te desnucaste la mano jugando fútbol. Ah, ya, perfecto. Usted como una dama, pues seguramente, Dani, ningún problema nunca, ¿no? No, la verdad no. No, todo tranquilo. Sí. Las muñecas no hacen daño. No. Una vez me torcí el dedo, pero tranquilo. Qué dura que es la vida, ¿no? Qué difícil. Qué cosas tan peligrosas que pueden ocurrir. Pero bueno, ya conocieron nuevamente a nuestro jurado. Es bueno conversar con ellos, verlos animados y llenos de energía. Y ahora sí les presento a Diego y Maximiliano. ¿Por qué Diego y Maximiliano? Pues estas son las mascotas de un muy buen amigo de nosotros. Diego es el que estamos viendo y Maximiliano es el otro que está por aquí. Maxi, ¿cómo estás? No entiendo por qué le puso el nombre de mi hijo. Yo no sabía que mi hijo tenía un nombre de perro. Si no, le hubiera puesto otro. Pero en todo caso, el autor de estos nombres se llama, que no es nombre de perro, Daniel Betancourt. Gracias por estar con nosotros. Óyeme, Danielito. ¿Cómo estás? Diego se llama un muy buen amigo que siempre nos ayuda en este programa. Y Maximiliano se llama mi hijo con quien jugaste hace unos días aquí. Ay, me estoy poniendo colorado. No sabía, de verdad le pedí disculpas. No, pero bueno, así salieron los nombres, es que chiqui eran chiquitos. Yo no sabía, no me acordaba que tú estuvimos llamando. ¿Maximiliano? ¿Pero por qué pensaste? ¿Maximiliano? Para tu beneficio le decimos solo Maxi. A mi hijo también. Y a veces... ¿Cuál beneficio? A mi hijo le decimos Maxi. Peor. Negro, negro. Bueno, cuando creas que capaz que se pone un negrito en todo caso. Bueno, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo con estas mascotas preciosas? Un año y medio. A ese yo la vi recién nacida. Un año y medio, claro que sí. Te voy a invitar a que conozcas a alguien que sabe mucho de mascotas, que es un experto en casi casi, yo diría, todas las especies. Y hoy nos trajo una sorpresa. El señor Gabriel Carrión lo recibimos con un fuerte aplauso y me acerco. Usted, Daniel, espéreme un momentito. Oye, Gabriel. Roberto, gracias. Aquí estábamos. Estábamos conversando con Juan Martín acerca de estos animalitos. Estos son canarios. Estos canarios, hay más de 20 variedades de canarios y todos, cada uno con un color más espectacular que el otro, ¿no? Pero sin lugar a dudas, un color... Estos canarios, perdóname que te interrumpa, estos canarios se dan en el Ecuador, se dan en cualquier... No, 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 no. Todos estos animalitos son, obviamente estos vienen de las islas canarias. Ya. Hace muchos años se comenzó con esto de la crianza en cautiverio de canarios. Todos estos animalitos son criados para eso. Es decir, incluso en el hábitat, si los sacamos al jardín o los queremos liberar, entre comillas, estamos haciendo un gran daño porque no van a poder sobrevivir. Son animales para hacer mascotitas para estar en casa. Incluso sin formación genética, igual que todos los animales, se va guardando de tal manera en que ellos no son capaces de encontrar alimento afuera, en el medio ambiente, sino tienen que y dependen de la provisión de alimento que les pueda dar el hombre. Mira estos, estos son diamantes. Su nombre es diamante de gold y acá tenemos otros dos moteaditos. Si ves los puntitos que tienen ahí, blancos con negro, ese es un diamante moteado. Diamantes y diamantes moteados. Hay una gran variedad. ¿Lo viste cómo cantó? Cantan precioso, cantan precioso. Todas las mañanas los puedes escuchar. Son animales muy, muy lindos. ¿Y qué tal si ahora Juan Martín, tú que estás aquí conmigo, me dices el programa de hoy, ¿a quién se lo destinamos? El ganador del programa de hoy apadrinará al Parque Cóndor que además de nuestra ave símbolo, trabaja para conservar los búhos, buitres y otras ave rapaces. Veamos el siguiente video. Parque Cóndor es un centro para educación ambiental que usa los rapaces como herramienta para hablar sobre nuestros problemas ambientales. Además, que es muy importante, somos un centro de rescate para aves rapaces y además somos un proyecto turístico, un proyecto para fomentar el desarrollo rural. Tenemos una carantena donde llegan los pájaros y si podemos liberar una ave, liberamos. Todos los aves que son aquí en el parque son aves que ya no se pueden liberar por varios motivos, por ejemplo, que son muy mansos o tienen pequeños heridos, no saben cazar. Entonces, si podemos liberar, liberamos siempre. Necesitamos más, es apoyo para construir más exhibidores, más ambientes para los pájaros que llegan. Entonces, justo comenzamos con una campaña para salvar al cóndor andino. El cóndor andino, nuestro embajador, pero también el símbolo nacional de Ecuador, el símbolo muy importante en la cultura ecuatoriana y solo hay, tal vez, menos de 40 en todo Ecuador. Nosotros necesitamos cuidar el ambiente, cuidar los rapaces y cuidar el símbolo nacional de Ecuador. El parque Conde está ubicado muy cerca de Otavalo, entre el lago de San Pablo y Otavalo mismo, en el sector del lechero. Para nosotros los visitantes son muy importantes, primero para hablar sobre los rapaces, hablar sobre la importancia de los rapaces. Y segundo, con el aporte de los visitantes, nosotros cubrimos los gastos mensuales de la comida y las medicinas de las aves. Entonces, por favor, si ustedes están cerca, vengan a visitar el parque Conde en Otavalo. Muy bien, maravilloso lugar que acabamos de ver y es un lugar para que ustedes visiten en familia. Hay aves realmente maravillosas y también está ahí el búho de esta serie, de esta película famosísima, el de los lentes. A ver, ¿cómo se llama? Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Y ahí está el búho, ahí está el búho, también lo pueden ir a ver. Bueno, ahora sí, Daniel, Diego y Maximiliano están listos para ayudar a las especies vulnerables del parque Cóndor, ubicado justamente en Otavalo. Así que, concursantes, estamos listos para ir al laberinto, pero dime con quién vas, porque tienes dos. Listo para dormir, está. No, 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 ¿con cuál de los dos van a participar en el laberinto? ¿Con Diego o Maximiliano? Con el menos vago, vamos con este más. ¿Con quién vas? Con Diego. Vas con Diego, entonces, Diego, por favor, llévese a Maximiliano. Venga por acá, Maximiliano, se lo lleva Diego. Yo lo tengo ya, yo lo tengo. Y Gabriel se lleva, entonces, a Diego. Vamos, Diego. Vaya para allá. Y usted, Dani, 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 venga para acá, Daniel. No, tranquilo, no se va a ningún lado, se va a perder un rato en el laberinto. ¿Es muy vago, en serio? Más o menos. Más o menos. Le gusta correr, pero cuando se trata de hacer algo, no sé, como una maniobra o algo, no lo he visto, así que vamos a ver cómo responde. Entonces, te voy a pedir, por favor, que vayas a la puerta del laberinto, que te ubiques ahí y Gabriel me va a decir cuando estuamos listos. Vaya, vaya, ubíquese. Tiene una hamburguesa, como para que vos... ¿Con qué lo llamas? ¿Con qué acostumbras a venir rápido? ¿Con comida? Con el nombre. Con el nombre. Diego, 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 y viene. Si me da una hamburguesa, va a ayudar. Bueno, a ver si mandamos a comprar una. Por ahora, parate por favor en la puerta, Daniel. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya estamos listos, así que Gabriel, dime, ¿está listo Diego? Listísimos, mi querido Roberto. El tiempo inicia cuando cierre la puerta. Eso quiere decir, a partir de ahora. Corre el tiempo entonces. Vamos, Daniel. Un minuto. Diego. Diego. Se quedó quieto. Dámelo, dámelo, dámelo. Dámelo, dámelo. Dámelo, dámelo. Puedes golpear. Diego. Diego, ve acá. Puedes golpear. Golpea, golpea el... Golpea el suelo. Golpea el suelo. Diego. Diego, Diego. Dámelo, vive Diego. Diego, Alejandro Betacur. Ve acá. Vamos, que faltan 30 segundos. Faltan 30 segundos. Dámelo, dámelo. Diego, Diego, Diego. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Se movió, se movió. Cántale, cántale. Diego, Diego, Diego. Se perdió Daniel también. Y ahora... 10 segundos. Ve. ¿Dónde está, dónde está? Ve acá, ve acá. 5, 4, corre, corre, corre. 3, 2, ¡Vamos, para acá! ¡Y uno! ¡Se acabó el tiempo! Daniel, también te perdiste ahí, está Diego. Mira, no, pero se lo ve juguetón aquí, vos. Muy bien. Eso. Venga, para acá. Muy bien, eso. ¿Hace sus piruetas? Viste, no, se persigue la cola. Venga, para acá, Daniel, que hay que escuchar. A ver, ¿qué nos dice nuestro jurado calificador el día de hoy? Llegó. Así que nos vamos a poner en esta posición. Llegó contigo y tú también te perdiste, así que... Mira quién viene ahí. Muy bien, viste, felicítalo. ¿Se te llevan bien? Sí, sí, sí. Es la altura, es la altura, no te preocupes. Cuidado con pulgoso nomás. Maxi, Maxi. Uy, sí, 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 sí. Venga para acá. Ve para acá, Daniel, por favor, acércate, que tenemos que escuchar al jurado. Ahí están los muchachos listos para calificar. Voy a arrancar con Juan Martín. ¿Te parece bien? Claro. Juan Martín, ¿qué opina usted de lo que hizo Diego en el laberinto? Me da pena ponerle cero. Por eso le voy a poner un uno. Vas a pagarla. Uno. Porque casi salió, casi no sale, pero ¿salió? Pero salió. Pero salió. Un acompañado, pero salió. ¿Qué dice mi querido Lizy? Habíamos puesto el nombre de Maximiliano, pero decidiste participar con Diego, ¿no? Con Diego, pero no importa. Está bien, los dos llevan los premios. Así que, Lizy. Yo le pongo un uno. Intentó hacer un buen trabajo y fue muy chistoso todo lo que hicieron. Uno, perfecto. Más chistoso era Daniel, que se metió al laberinto sin autorización. Pero bueno, Jonathan, su turno. A mí no me gustó la parte que se metió al laberinto. ¿Quién? ¿Se metió quién? Daniel. Ah, Daniel. Sin autorización, ¿qué? Pero a mí nadie me dijo que no podía. Pero pregunta. Pero pregunta. Pero por eso, por el esfuerzo. Mira, te escuchó. Pero por el esfuerzo que hizo el perro, te voy a poner un dos. Dos. Ah, qué gentil. Muy bien, perfecto. Van cuatro, ¿qué dice mi querida Dani? A ver. Yo le pongo dos. Que los encantos de este caballero que está muy viejo para usted no le llamen la atención, ¿eh? No. Vamos a calificar solamente a Daniel y Melito. Claro. Diego. Hizo lo que pudo y estuvo entretenido. Fue lo importante. Son dos. Dos. Muy bien. Vamos con cinco, entonces. Gracias, Betayita. Venga para acá, venga para acá. Sí, señor. Óyeme. Ven. ¿Estás más preocupado por los canes? ¿Qué es su ambiente? Aquí están con sus amigos, con más perritos. No se van a comer a nadie, tranquilo. Es que le estaban hablando a él, pues entonces tiene que venir aquí. Ah, tiene que prestar atención. Claro. Diego, ¿escuchó todo lo que dijo el jurado? Sí. Bueno, me parece muy bien que es el momento, entonces, de que nosotros también hagamos un pequeño paréntesis porque, pues, ya sabes que este programa también nos hacemos cargo de ir al rescate de otros animales, que hacemos unos cambios a lo bestia maravillosos y que, por supuesto, aquí lo que hacemos es disfrutar junto a nuestros hermanos menores. Pero ahora vamos a ir a una pausa escuchando principalmente una trivia para saber un poco más de los animales y de la especie animal. ¡Vamos! ¿Cuáles animales se los puede distinguir desde el espacio? Ballenas. Elefantes. Corales. Desde el espacio se distinguen a los corales, que son animales marinos que se alimentan de pláncton y producen capas, que a la vez se convierten en inmensos bosques submarinos, visibles desde fuera del planeta. Estamos en la ciudad de Otavalo, vamos a conocer el Parque del Cóndor. Junto con estos niños estamos muy ansiosos de ver qué es lo que hay ahí adentro, así que, ¡bienvenidos! ¡Bienvenidos! Y junto con Lucita, nuestra guía, iniciamos el recorrido por Parque del Cóndor. Aquí tenemos un cóndor andino juvenil, su nombre es Andrés. Andrés fue rescatado de la zona de Cayambe, exactamente. Le habían encontrado herido y desorientado, había estado volando muy bajo. Lo bueno es que nosotros fuimos a rescatarle, de hecho. Un cóndor andino no ataca a las personas, es un saneador natural, él se alimenta solamente de animales muertos, abre sus alas y tiene tres metros de envergadura. Andrés ahora mismo tiene un año y medio, él va a alcanzar su edad adulta cuando tenga a los nueve años, va a tener el color blanco con negro que tienen los típicos cóndores. Ahora aquí tenemos al águila artilla, su nombre es Olafa, es una hembra. Ahora mismo tiene 20 años, alcanza a vivir 50 años. Cuando había sido poduelo, había estado en un árbol, posando porque era poduelo. Alguien cortó este árbol, Olafa se cayó, se fracturó tanto sus alas que ella no puede volar. Entonces, desde ahí ha sido criada siempre en cautiverio. Olafa es la águila más poderosa de todo el mundo porque tiene sus garras igual a los dedos de un oso. Entonces, ella podría cazar animales mucho más grandes, los monos, osos perezosos. Pero jamás va a atacar a las personas. Ella más es propia de la costa y del oriente del Ecuador, no es propia de la sierra. Lamentablemente, en el Ecuador también está en grave peligro de extinción. A ver, aquí tenemos a un quilico, su nombre es Chico. Chico tiene ya dos años y medio, está aquí un año más o menos. Y estos tienen la facilidad de estar estáticos en el aire. Ellos no necesitan precisamente de corrientes de aire como los gavilanes o las águilas. Entonces, esto es muy fácil verles en la naturaleza cuando se mantienen estáticos. Simplemente abren sus plumas y empiezan a volar. Estos animales jamás podemos tener en casa porque lamentablemente le hacemos un daño en su psicología. Y lo mismo pasaría. Peor aún tener cóndores que están en grave peligro de extinción. Dentro del parque cóndor también tenemos varias especies, aparte de rapaces diurnas, rapaces nocturnas, como estos búhos. Y uno de los más peculiares es el búho moteado. Su nombre es Mat. Es el primer búho que ha llegado al parque cóndor. Le conocemos como el más vanidoso porque toma un baño todos los días a las 6 de la mañana desde que ha llegado. El parque del cóndor es muy bonito. Ahí podemos conocer a muchas aves. También me gustó cuando el cóndor volaba. Nos dijeron muchas cosas bonitas y me gustó esta exhibición. Pero me preocupó un poquito porque yo pensaba que Susan no iba a volver, pero volvió. Estas aves no son mascotas, no pueden ser. Ellas están destinadas para la vida silvestre. Nosotros atendemos de martes a domingos en horarios de 9 de la mañana a 5 de la tarde. En exhibiciones de vuelo libre a las 11 y media de la mañana y a las 4 y media de la tarde. Bueno, para nosotros es muy importante la educación ambiental. Es la prioridad y uno de los objetivos que se traza el parque. Por esa razón nosotros, aparte de invitar a las escuelas, colegios a que visiten, siempre les damos un sendero autoguiado, les damos guianzas para que los chicos aprendan un poco más acerca de las aves. Una forma de ayudar al cóndor andino es venir a visitar el Parque del Cóndor. En realidad les recomendamos que vengan y visiten. Además, que acuérdense, están haciendo una gran labor al visitar Parque del Cóndor. Y ahora les voy a mostrar a alguien que no está en peligro y es un precioso ejemplar. Él se llama Homero, es un pastor inglés. Venga para acá, Homero. Esta pues es nuestra segunda mascota en competencia. Miren qué precioso ejemplar y se preguntarán a quién pertenece. Pues esta mascota pertenece nada más y nada menos que a mi querido amigo Martín Terán. Él es actor, cantante y un muy buen amigo de esta casa. Gracias por estar con nosotros. Tengo miles de preguntas para ti. Pero primero tengo que preguntarte sobre Homero. ¿Cuánto tiempo tienes con Homero? Homerito tiene cuatro años ya. ¿En casa? Sí, sí, sí. ¿Contigo, junto a ti? Sí, sí, sí. Le tengo ya desde que era bebito, desde que tenía tres meses. Ya. Y eso. ¿Y ahora qué tal si le entregamos Homero a Gabriel para que lo lleve a la puerta del laberinto? Gabriel está muy acostumbrado a estar con las mascotas. Así que a ti te voy a pedir, por favor, que te pares en la puerta del laberinto para que cuando me diga que estamos listos, pues nosotros arrancamos. Homero y Martín al laberinto. Y ahora sí, quiero saber si Gabriel lo empuja. Homero, aquí mucha gente me preguntaba si va a poder ver, Homero. Claro. Porque como viste, tiene mucho pelo en la cara. Esto se debe a que sus párpados, en esta raza los párpados son blancos, son albinos. Y si le cortamos el pelo es muy perfecto. Le molesta. Así que ojo con eso. Perfecto, muy bien, un excelente dato. Ahora sí, cuando tú quieras, un minuto de tiempo. Homero, homero, homero. Ya arrancó. Homero, homero, homero. Homero, 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 venga, venga. Toma, 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 homerito, ven, ven. Ven acá, ven, ven. Por ahí viene, por ahí viene. Ven, ven, ven acá, ven. Homero, homero. Eso, va, 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 va. ¡Ahí está Homero! ¡Lo logró! Vamos a ver cuál es el tiempo. 18 segundos. Un muy buen tiempo. Juan Martín, venga para acá, por favor, venga a acompañarme aquí porque ahora tenemos que escuchar a un casi tocayo tuyo que es Juan Martín, miembro del jurado, pero tú tienes una muy buena comunicación por lo que veo con Homero. Sí, al parecer, ¿no? Sí, ¿no? Porque te obedeció. Se quedó un ratito quieto, pero 18 segundos es un muy buen tiempo. Sí, lo hiciste muy bien, homerito. Me encanta ver el cariño que tienen con sus mascotas, con los hermanos menores. Ahora sí, Juan Martín, ¿qué te pareció a ti que eres tan exigente a veces? ¡Eps! No te preocupes, ahí hay más. Yo le pongo un 3 porque ahí está. No ven, no ven. No ven, no ven, pero sí vio. Miren, 18 segundos. A ver, los críticos, ¿qué dicen? ¿A los críticos? Los críticos, hay gente que critica mal. ¿Usted critica bien? Yo critico bien. Perfecto. Depende. Muchas gracias. 3. Depende si me cayeron bien o mal. Ah, bueno, eso depende de usted. Vamos con Lizzy, ¿qué opina usted? Yo le pongo 3, hizo un muy buen tiempo y fue a su paso. Fue a su paso, muy bien, muchísimas gracias. 3 más, ¿vas bien? ¿Vas bien? ¿Qué dice Jonathan? Bueno, a mí me gustó. Fui directo. ¿Fui o fue? Fue directo. Si tú también quieres ir, no hay ningún problema. No. Ah, bueno, solo que vaya bien. Yo no soy perro. No, yo sé que tú no eres perro, pero dije, fui. Yo dije, capaz es que quiere ir al laberinto. Y me gustó, pero la velocidad no tanto. ¿Entonces? Le pongo un 3. 3, perfecto. Muchas gracias. Lento, pero seguro. Lento, pero seguro. 18 segundos, no tan lento tampoco, para un minuto que tenía. Dani, su turno. Yo también le pongo un 3, me pareció un buen trabajo en grupo de los dos, entonces, un 3. Gracias. Un 3, perfecto. Muchas gracias. Óyeme. Barriste. Barriste, te fue muy bien. Ya estás en primera posición, todavía tenemos un invitado más que hay que ver cómo lo hace, pero ahora te voy a invitar a que veas junto a nosotros algo que siempre nos llama la atención, porque aquí vienen perritos, ¿verdad? Vienen mascotas un poco descuidadas. Y pues Gabriel, que es el experto, siempre le hace un cambio a lo bestia. ¿Listo para verlo? Claro que sí. Veamos entonces. Este es sin lugar a dudas uno de los cambios a lo bestia más difíciles que tenemos. Denis tiene un excelente trabajo, un trabajo muy difícil. Aquí hay cualquier cantidad de pelo apelmazado. En realidad, tenemos una sorpresa para este cambio a lo bestia. No se lo pueden perder. Manos a la obra, Denis. ¿Quieres participar en el Perrotón Purina Dog Chao? Busca en el empaque de Purina Dog Chao el código de inscripción y regístrate en el 1-800-PURINA o en www.purina.com.es y vivan juntos momentos increíbles. Purina Dog Chao, increíble de por vida. Bien, y nosotros seguimos con más pruebas de famosos y sus mascotas que concursan por apadrinar al Parque Cóndor. Pero qué tal si antes les invito a socializar con unos panas peludos. ¡Adelante! Hola, mi nombre es Kiper y estos son mis amigos y pertenecemos a la Policía Nacional de Galápagos. Nuestro trabajo es evitar el tráfico ilegal de especies de estas hermosas islas hacia otros lugares del país y el mundo. Somos 12 canes de raza Labrador Retriever. Trabajamos en los puertos y aeropuertos de las islas. Somos muy obedientes y a diferencia de otros perros, no detectamos los olores en la superficie sino en el aire. Mis colmillos pueden darte miedo, pero no, no dañamos en absoluto los objetos que mordemos. Fuimos traídos desde Colombia por una fundación comprometida con el cuidado del medio ambiente. Tras varios meses de entrenamiento en la Escuela de Policía Nacional en Quito, llegamos a las islas para colaborar junto a la Policía Ambiental en la revisión del equipaje y encomiendas que entran y salen de las islas Galápagos. En este momento vamos al aeropuerto de Baltra. Aquí revisamos el equipaje antes de ser embarcado para detectar si alguien intenta sacar aletas de tiburón, caballitos de mar u otros organismos que son comercializados en el mercado negro internacional. Una por una olfateamos y recorremos el equipaje. Ajá, parece que he encontrado algo interesante. Me quedo quieto para que mi compañero revise dentro del equipaje, porque mi instinto y mi olfato canino me dicen que aquí hay algo extraño. Cuando encontramos el objeto de nuestra búsqueda, se nos premia con un juguete, una verde pelotita de tenis. ¡Wow! Me encanta jugar con mi juguete. Mi compañero revisa el equipaje y encuentra el contrabando. Miren, no estaba equivocado, son pepinos de mar. Suerte que pudimos encontrarla a tiempo. Los canes de la policía tenemos una capacidad increíble, pues podemos reconocer hasta 5000 aromas y olores diferentes, así podemos detectar cualquier sustancia o material prohibido que intente ingresar a las islas. Somos alegres, tiernos y juguetones. Somos un escuadrón canino preparado para proteger cada día las especies marinas exóticas que habitan en nuestro país y en especial en este bello paraíso. Así somos sus amigos los peros policías. Soy Kíper y les envío un saludo peludo desde las islas Galápagos y espero que pronto me visiten. Muy bien, y para lograr apadrinar al Parque Cóndor les presentamos a nuestros terceros participantes. Ella es Burbuja. Miren ustedes qué linda. Uy, yo creí que me iba a morder. Burbuja. Dicen que estos perritos son un poco nerviosos, ¿verdad? Pero Burbuja no parece serlo. Está muy bonita, muy bien peluqueadita. Y le pertenece a una guapa e inteligente presentadora de noticias, compañera nuestra, Gabriela Baer. Gracias por estar con nosotros. Me decías... Hola. ¿Cómo estás? Me decías que en realidad no te pertenece. No me pertenece. Pero que te la prestaron para participar. Me la prestaron unos amigos para participar porque tanto ellos como yo creemos en la causa. Oye, ¿cómo van las noticias? Van bien, van muy bien. ¿Cuándo vamos a ver solamente buenas noticias? ¿Cuándo? Cuando el de arriba lo disponga. Cuando Dios lo quiera. Ojalá, ¿no? Ahí veremos las noticias. ¿Qué noticias sean buenas y que no haya noticias así tan negativas? Bueno, ese sería el objetivo de todo el mundo, creo. Sí, ¿no? Sería maravilloso. Sería maravilloso, pero... Tal vez te quedes sin trabajo. No creo. Sí, porque para que des noticias buenas mejor vienes a un programa de amenidades. Sí, va a haber gente que va a dar noticias buenas, ¿verdad? Además, todos quisiéramos ver de ti una sonrisa todos los días dando buenas noticias. Gabriel ya se acercó para llevarse a Burbuja. A ver, espérame, tengo que darle cinco para que le vaya bien. Cinco, ¿no? Eso, eso, muy bien. Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Llamar a Burbuja, Burbuja para que pase el laberinto lo antes posible. Hoy el récord, 18 segundos. Sí, difícil, pero lo vamos a hacer, ¿no es cierto, Burbuja? Lo vas a lograr, yo sé que lo vas a lograr. Te voy a pedir, por favor, que te ubiques en la puerta del laberinto, mientras Gabriel me informa cómo van las cosas por ahí atrás con Burbuja. ¿Estás lista? Muy bien, Roberto, hay que felicitar el estado en que está Burbuja. Está muy bien peluqueadita y eso es importante. La gente debe tener así su mascota. Perfecto, vamos entonces, muchísimas sueltas, un minuto. El tiempo comienza, todo se vale para que pueda pasar esta prueba y el tiempo a partir de ahora. Burbuja. Dale, Gaby, dale. Burbuja. A ver. Se movió, se movió. Burbuja. Ahí se movió, ya. Burbuja. Burbujita. Burbuja. Ahí va, ahí va, ahí va. Venga, Burbuja, Burbuja. Llámala, llámala, está en la mitad. Burbuja. Va, 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 va. Burbuja, Burbuja, Burbuja. Ay, siguió, siguió. Tócale la pared. Regresa, Burbuja, Burbuja. Burbuja. Eso, llámela, llámela, llámela. Burbuja. Vuelve, vuelve, vuelve. Burbuja, ven acá, Burbuja. Todavía hay tiempo. Viene, 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 todavía hay tiempo. Burbuja, Burbuja. Por ahí está, por ahí está. Venga. ¿Cuánto me queda? Venga, 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 venga. Llegó, llegó, llegó. Llegó, llegó. Muy bien, vino Burbuja. Ah, Gaby, estuvo dentro del tiempo 45 segundos. Venga, venga para acá. Ahora sí, nuestro jurado está listo para calificar. ¿Cuánto dije? 48 segundos fueron, ¿no? Si no me equivoco. O 45, 45 segundos. Juan Martín, su opinión. Ay, 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 se demoró mucho. Pero llegó. Con qué dolor que lo dijo, no se demoró mucho. Es que se demoró mucho y luego dicen, ese es un egoísta, pero no, no hizo nada. Luego dicen, es chiquita, ya, es chiquita. No puedo dar tanta yapa. Entonces, ¿cuánto le vas a poner? Un huesito. Bueno, ya dos, ya dos. Qué fácil de convencer. Si hacemos otra garita, te pone tres. Bueno, dos huesitos entonces. La garita está bien. Ya, está bien. Liz y Gaby también, dígale. Y Gaby también, diga. Ya. Lizy, su turno. Yo le pongo en dos. Hizo un buen tiempo, o sea, para su tamaño y salió con un poquitico de ayuda. Perfecto, con un poquito de ayuda. Dos más. Jonathan. Uy, uy, uy. Me gustó, pero te voy a dar un consejo. Necesitas más tiempo con tu mascota. Es que no es mía, pero ya me la voy, le voy a quitar a mis amigos para llevármela a la casa y pasar más tiempo. Ah, pues avisa. ¡Avisa! ¡Avisa! ¡Presta atención, presta atención! ¿Cuánto le va a poner entonces? Dos. Dos. Muy bien, vamos a ponerle dos huesitos. Gracias. Y Dani, ¿su turno? Parecía un poquito confundida, pero tenemos que tener en cuenta que Gaby no es su dueña, entonces un dos. ¡Un dos! Perfecto. Muy bien. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias, gracias muchachos. No estuvo mal al punto. No, no estuvo mal. Ella lo hizo bien, ¿no? Lo hizo bien. Fueron 18 segundos, fueron 45, pero... Pero es que estuvimos... Para ser nueva en la familia. Sí, y estuvimos... Es que estuvimos conversando bastante aquí. Para ser nueva en la familia. Ya te la estoy endosando entonces, ya sabes. Ahora sí, quiero que te quedes conmigo porque vamos a ver a un amiguito que tiene una cita importante. Así que está avanzando cada vez más ese cambio a lo bestia. Se preguntarán de dónde salió toda esta cantidad de pelo. Pues vamos avanzando nuestro cambio a lo bestia. Va a quedar muy especial. ¿Cuál es el ave más rápida del mundo? El cóndor. El colibrí. El halcón peregrino. El halcón peregrino es el ave más rápida del mundo. Es capaz de volar en picada a 180 kilómetros por hora. Entonces ahora sí, Gaby, ¿lista para disfrazar y disfrazarte? Sí, sí. ¿Alguna vez has disfrazado? Sí, pero no hacía el apuro. ¿Y tampoco en televisión o sí en televisión? No, no, no en televisión. Es que es una mujer tan seria. Pero hoy estamos compartiendo con los niños, esto es un programa familiar, así que vamos a ponerle mucho ánimo. Un minuto, cuando usted diga. ¡Corre tiempo, ahora! Vamos, Diego, ayuda. Vamos con el vestidito. Eso. Eso, muy bien. Ahora le toca a él. ¿Qué es eso? ¿Un pijama? No sé. Por ahí, eso, como un vestidito. Listo, de rosadito también. Y este es un sombrerito de camuflaje. Listo, cumplido el tiempo. Vamos por el nido. Un nido. Busca un nido, sí, 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 siempre disfrazada. Un nido, 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 ¿dónde están los nidos? Ya encontró uno aquí en la mesa del jurado. Ahora sí, los cachorros. Vamos a darle a poner a los cachorritos. Ingresa con mucho cuidado, por favor. Tienes un minuto. Con mucho cuidado, con mucho cuidado. Cuidado, no se salga. Póngale la comidita, Gaby. Con cuidado, con cuidado. Luego me das el balde y te falta algo más allá. Ahora sí, cada uno en una esquina. Eso, muy bien, qué rico. El puck por allá. Te falta este, te falta este. Todavía hay tiempo, ¿no? Perfecto, vamos, otro nido, otro nido. A buscar un nido, ¿dónde están los nidos? Los nidos, por ahí ya lo encontró. Vamos a la mesa del jurado. Despacito, cuidado los sacos. 30 segundos, las pulgas de Pulgoso. Con cuidado. Cuidado con Pulgoso. Cuidado con Pulgoso, aquí está Pulgoso. Yo te lo tengo, yo te lo tengo. Ahí está Pulgoso. Quietito, Pulgoso. Quieto, quieto. Pulga, pulga. Aquí lo puedes poner. Van dos. Aquí lo puedes poner. Muy bien. Vamos. Allá hay otra. ¿Por dónde hay más? Busque, busque. Aquí. Aquí hay otro. Toma. ¿Cuánto falta? Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Pulgoso, siempre haciendo de las suyas. Pero bueno, por ahí, váyase, Pulgoso, váyase. Vaya. A la cucha. Eso. ¿Cómo le dicen? A la casa. Necesito agua. Yo digo, yo también. Seis pulgas. Seis pulgas. Perfecto. ¿Qué opina el jurado? Ya vamos a ir. Tú sabes que yo le digo siempre a los jurados, vaya a la cucha. ¿No? Como cucha, cucha es la casita, el nidito. Así que, ya se fue Pulgoso. Cansa esto, ¿no? Ay, estoy todo con la garganta seca. Por favor, que vaya preparando un vasito de agua para mi querida Gaby, mientras escuchamos al jurado a ver qué opina. Juan Martín, su turno. Se merece un tres. Corrió con taco. Mató a Pulgoso prácticamente. Eso. Buscó los nidos. Pero lo logró. Lo logró. Tres. Perfecto. Ahí está. Esos son para burbuja. Correcto. Lizy. Yo le pongo un dos. A los peritos no les trató muy bien, que digamos. Es que pasó cerquita y casi lo pisa, pero no lo piso. Pero bueno. Es que ellos se acercan. Es que ellos se acercan. Ellos son los que se acercan. Jonathan, su turno. A mí me gustó el disfraz. Te quedó bien. Te quedó bien. Es un gorrito como camuflado, pero enrosado. Muy femenino, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos huesitos le va a poner entonces? Yo le voy a poner un dos porque me gustó el trabajo que hizo con Pulgoso. Casi lo matas, pero... Casi lo mata Pulgoso. Dos más. Vamos a ponerlo, por favor. Allá en la primera bandejita. Y Dani, su turno. Yo también le voy a poner un dos a pesar de la corrida y de Pulgoso. Hizo lo que pudo. Muy bien. Hizo lo que pudo, pero nosotros aquí lo que hemos hecho es correr bastante. Estamos agitados. Creo que es un buen momento entonces para hacer un pequeño paréntesis, para ver cómo va ese cambio a lo bestia, porque esta mascota parece que tiene una fiesta. La están preparando para que se vaya de lujo. Así que ahí está el cambio a lo bestia. Estamos en el proceso de baño de Quimba. Esta transformación en realidad está quedando a lo bestia. Muy bien. Maravillosa cantidad de público la que tenemos el día de hoy. Tenemos niños aquí a mi derecha, en esta gran barra de los colegios. Tenemos niños allá atrás que la han venido a pasar muy, pero muy bien. La ayuda de Dieguito Cabrera, como siempre. Y Martín, ¿listo para disfrazar a Homero? No sé cómo vas a hacer para disfrazar a ese elefante. Más fácil va a ser disfrazarte a ti que a él, ¿eh? Vamos a ver, no sé. Martín, ¿estás listo? Sí, sí, sí. Ya sabes lo que hay que hacer, ¿no? Cuidado con los perritos. Aquí los jurados califican absolutamente todo. Entonces, cuando tú quieras, comenzamos. Y eso es Ahora. Vamos, un minuto. Martín, 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 Martín. Vamos, Martín, eso es. Perfecto. Listo, ahora le doy a usted. Es un abejorro. Una abeja. Bien, una abeja o un abejorro, como se quiera. Vamos, el nido. Hay que buscar un nido. Un nido, caliente, frío, caliente, frío, caliente, frío. 15 segundos, 15 segundos. ¿Dónde hay nido, dónde hay nido? Ahí lo buscó, ya, dámelo. Acá. A la mesa del jurado. Yo lo llevo. Acá, acá. Y ahora sí, ahora sí, venga. A darle de comer a los cachorros. Venga, señor. Pase, por favor. Con cuidado. Con cuidado. Dame la comida. ¿Aquí está la comida? Poquito, ¿no? Un minuto, un minuto. Puedes ir con la mano. Poquito, un poquito en el otro. Bien. Tengo mucho cuidado a los cachorros. Ahora sí, ponlos cada quien en su plato. A la esquina. Despacito. Muy bien. Bien. Listo. Vamos, otro nido. Búsqueme el nido, el nido, el nido, el nido, el nido, el nido. Ya lo encontró a la mesa del jurado. Tranquilo, no hay problema. 30 segundos, pulgoso. Agarra, pulgoso. Agarra la llave, bote la pico. Eso. A sacar pulgas. Quieto, pulgoso. Quieto, pulgoso. Pulgoso, quieto. Quieto, pulgoso. Quieto, quieto, quieto. Sáquenle, sáquenle. Dame las pulgas. Eso. Vamos. Con cuidado. ¿Qué esto queda? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tiempo. Juan Martín casi me desarma, pulgoso. Venga, para acá. ¿Qué es pulgoso? ¿Seis pulgas también? Oye, bueno. Hasta un buen promedio de pulgas hemos sacado. Pulgoso ha sido sacrificado. Vaya para allá, pulgoso. ¿Qué le haces al jurado? ¿Qué eres impresionado? Estoy volando, estoy volando. Ah, muy bien. A ver, Juan Martín lo veo con la boca abierta a su tocayo. No sé por qué. ¿Qué opina Juan Martín de lo que acaba de hacer su tocayo Martín? ¿Salió vivo? ¿Quién? ¿Pulgoso? Sí. Sí, tranquilo. Seguro. Ya teníamos planeado eso. Se fue caminando por ahí, quietito, con el rabo entre las piernas. Ya. ¿Cuántos huesitos? Bueno, fue tranquilo con ellos. Sí, tres. Se merece. Se lo merece. Tres, huesitos. Perfecto. Muchas gracias por la ayuda. Lizy, su turno. Yo le pongo un tres. Estuvo muy tranquilo y muy entretenido. Perfecto. Tranquilo. Además lo hiciste de buen tiempo. Los cachorritos ponen en sus esquinas. Bien, bien, bien. Jonathan. Yo te pongo un dos. ¿Por qué? Casi lo matas a Pulgoso. Respire, respire. Vamos. ¿Cuántos huesitos? Por eso te pongo un dos. Doce. Está bien. ¿Y Dani? ¿Qué dice Dani? Yo también le voy a poner un dos. Estuvo muy rápido. Fue entretenido, pero la parte de Pulgoso fue un poco triste. Lo desarmó, ¿no? Lo desarmó completamente. Pero igual es un buen puntaje, Martín. No te preocupes. Te voy a pedir, por favor, que me acompañes. Que vayas para allá porque nosotros tenemos que ir con nuestro próximo participante que ya está listo. Daniel Betancur. ¿Qué pasa, Danielito? Todo bien, todo bien. ¿Qué te preocupa? ¿Vas a disfrazar a Maximiliano? Sí, ojalá que no se mueva mucho. Mijito, ¿cómo estás? ¿Cómo has cambiado? Yo decía que a mi hijo lo trataba bien, pero parece que tiene vida de perro, ¿no? ¿Ha cambiado un poco? Sí, sí. Óyeme, me dijiste cuando llegaste, ¿qué hay que hacer porque si no se pueden poner bravos y me muerden? ¿Nunca has disfrazado a tus perros? Nunca. Es una fobia que le tengo ponerle ropa a los perros. Sí, y hoy te tocó. Todo sea por una causa buena y doble, ¿verdad? Ahí sí, le pongo lo que sea, lo cambio. Le quito el pelo, lo corto, lo rapo, lo que sea. Daniel, ¿estamos listos? Sí, estamos listos. Recuerda, un minuto para el disfraz, 30 segundos para Pulgoso, que es el final, un minuto para la cachorrera y los 15 segundos con cada nido. Entonces, comenzamos ahora. ¿Cómo defundo esto? No sé, la cabeza primero. Mira, se dejó, se dejó la patita. Una patita. Ah, está disfrazado de Superman. Ahora el suyo. Ahora sí, a luchar por la justicia. ¿Qué falta? La capa, la capa. El nido, el nido. La otra era tuya. Vamos, los nidos, los nidos. Un nido, un nido. Acá, otro aquí. Vamos, a la cachorrera. Uno solo, uno solo. La cachorrera, a darle de comer. Despacio, ¿no? Despacio, vamos. Ven, un poquito en cada plato, con mucho cuidado. Uno ahí, bien. Deja el fuga ahí, correcto. Acá. Vamos a darle de comer al otro. Allá. Listo, otro nido. Vamos, otro nido. Otro nido. ¿Dónde estará? Perfecto, rapidito. Y ahora sí, a luchar por la justicia, Pulgoso. Mira, Pulgoso, ¿dónde está? Agárralo, agárralo. Dale, que ya se perdió. Dale, dale. Para acá, por acá. Ya lo tienes. Le puedes sacar la punta de ahí adentro. Crúzete. Cuidado, cuidado. Yo te lo ayudo, yo te lo ayudo. Está volando Daniel Betancourt. ¿Cómo va el tiempo? Quiento, quieto. ¿Cómo va el tiempo? Ya le sacaste. ¿Cuánto falta? ¡Tiempo! Tiempo, tiempo, tiempo. ¡Qué locura! Yo no sabía que Daniel Betancourt era Superman. ¿Ustedes sabían eso? Dani, ¿tú sabías eso? ¿No lo sabías? Pues hoy te diste cuenta que Daniel Betancourt es el Superman de Ecuador. Exacto. Pasó volando arriba del abenicio. Ni Superman, ni Superman. Bueno, venga para acá. Ponemos todas las pulgas. Ya se me mata con la cuenta de eso. ¿Cuántas pulgas? Cinco pulgas. Cinco pulgas. Una pulguita menos que lo demás, pero con tremendo trabajo. Desde las alturas. Oye, se me mete al abenicio. ¿Cómo lo va a coger? Pues nunca. No de la espalda de la cámara, que la gente lo quiere ver. Para acá. Eso, eso, eso. Muy bien. Oye, Daniel. Oye, eso me va a hacer casa. Pensé que íbamos a tener que utilizar el seguro del canal para cubrir los gastos de tu accidente. ¿Cómo te vas a subir así al abenicio? Porque es el mega pulgoso. Se te va, pero no se fue. Muy bien. Ahora sí. Viene lo bueno. Juan Martín, ¿qué opina usted? Que alguien nos salve de Superman. Ahora, Superman es el malo. No, que Superman es el malo. Dice que no está. No, él tuvo que actuar. Es broma, es broma. Es broma, es broma. Maximiliano, tres huesitos. Vamos, Lizy. Gracias, amigo. Yo no tengo que decir. Nada, tres huesitos más. Jonathan, su turno. El traje te quedó espectáculo. Me gustó. Y para lo que volaste, y para lo que volaste, yo perdí. Yo pensaba que eras humano, no superhéroe. Eso. Ok, gracias. Por eso te pongo tres. Tres huesitos. Y Dani, ¿su turno? Mi Superman hizo ese salto. Un tres. Un tres también. Huesitos, perfecto. Estos sí son tuyos, Dani. Estás impresionado, el jurado. Ahora cantas, vuelas y haces absolutamente todo. Pero, ¿sabes qué? Te voy a invitar una vez más para que te quedes contigo y que veamos. Que veamos, pues, justamente, mientras el jurado avanza con las calificaciones, ese cambio a lo bestia, para ver cómo está nuestra querida mascota. ¿Cómo va a lucir en esta noche? ¿Cómo puedo evitar que mi mascota tenga mal aliento? La mejor manera de cuidar la salud de dientes y encías de tu mascota es cepillar periódicamente sus dientes, así como también una buena limpieza de los mismos, realizada por un profesional. Pasta dental para perros Orly previene las caries y elimina el mal aliento. Hola, soy Sebastián, y estoy junto a Kira, mi perrita, que es una Golden Retriever. Soy Tiago Daniel, y este es mi perro Neo. Tenemos nueve meses los dos, nacimos el mismo día. Mis papás nunca se pierden el programa. Hola, soy Michael y mi papá. Este es mi perro Toby, un Goberman Pinker. Si quieres que tu foto aparezca en nuestro programa, envíala a famososimascotas.com ¿Recuerdan a Estrella, nuestra querida mascota que adoptamos en PAE? Pues ella ha sido entrenada por nuestro amigo Diego. ¡Veamos el resultado! Estrella, ven mi niña, cuando quieras. Cualquiera de ustedes puede hacer esto con una perrita recogida. ¡Vamos Estrella, vaya! ¡Vamos Estrellita, vamos, vamos, vamos niña, vamos! ¡Ahí va! ¡Vamos niña, vamos, vamos, vamos! ¡Aquí te estoy esperando! ¡No puede ser, qué rápido que salió! ¡Muy bien, muy bien! ¡Listo! Ven Estrella, como ves suelta, primer ejercicio, vamos a hacerla caminar. Estrella, camina. Muy bien Estrella, vamos, camina, camina, camina. Muy bien, camina, camina. Camina, camina, camina. Muy bien niña, muy bien, eso es. El primero. Eso es, muy bien. Muy bien, segundo ejercicio, vueltas a la derecha. Muy bien, mi niña, muy bien. Tercer ejercicio, vueltas a la izquierda. ¡Muy bien! ¡Qué rápido, qué aprendido! Lo has hecho muy bien. Cuarto ejercicio, hacer los ochos, vamos. ¡El ocho, a ver! ¡Cruza! ¡Estrella, cruza, cruza! ¡Vamos, cruza! ¡Vamos Estrella, cruza, cruza, cruza! ¡Estrella, cruza! Muy bien, cruza. Eso es, cruza. Muy bien, y el último y el más difícil. Estrella, acostada. ¡Rule! ¡Rule, eso es, rueda! ¡Rule, escurra, rueda! ¡Un aplauso para Estrella! ¡Una maravilla! Déjame acercarme otra vez a ti. Estrella, salta. ¡Eso, Estrella, salta! ¡Eso, niña, Estrella, salta! ¡Epa! ¡Vamos, salta! ¡Eso, Estrella, salta! ¡Qué maravilla! ¡Cuándo ha aprendido Estrella, Diego! ¡Un tremendo logro! Además, han aprendido juntos, mientras una lo hace, les vas a enseñar a Estrella cómo funciona esto. Y para mí lo importante no es que lo haga perfecto, es que todos vieron que ella está divertida, que ella me quiere, que no hay ningún signo de miedo hacia mí. Y después de que ha hecho todo este espectáculo, quiero mostrar que puede ser una excelente mascota. Si yo le digo Estrella, quieta, yo puedo dar una vuelta por el escenario y ella me esperaría. Cualquier perro puede ser una excelente mascota si le damos la educación correcta y la comunicación correcta. Entonces, Gabriel y yo nos dedicamos a eso y por eso podemos lograrlo con cualquier perro, pero ustedes también lo pueden lograr. Estrella se quedó quieto, pero en otro lado se fue. Gabriel también se fue, porque ¿sabes lo que viene ahora? La conclusión de ese cambio a lo bestia. Así que, Gabriel, muéstrame cómo quedó esa mascota preciosa para ir a una tremenda fiesta. ¡Veamos! Hemos terminado. El trabajo ha sido muy arduo. Denny se lució. Miren el resultado final. A lo bestia. Ahora sí, vamos a conocer las posiciones en las que quedaron los famosos y las mascotas del día de hoy. Así que, por favor, Juan Martín, usted es el encargado de darme las votaciones. Burbuja. Tercer punto, 17. Tercer puesto, 17 puntos para Burbuja. Gracias. Ella recibe, pues, Gabriela. Oye, ¿cómo te sentiste, Gabriela? ¿Bien? Muy bien. Ahí llevas alimento para Burbuja para que le mandes a tus amigos. ¿Te lo vas a quedar o no te lo vas a quedar? Te lo va a quedar, así que ya. Ya está. Burbuja se va a despedir de su anterior dueño. Oh, bueno, qué lindo. Mira, ya está cariñada conmigo. Estamos unificando también entonces a las mascotas con la gente aquí en nuestro programa. Sigamos con la premiación. Segundo lugar, ¿a quién le pertenece, Juan Martín? Diego y Maximiliano, 18 puntos. Diego y Maximiliano con 18 puntos, segundo lugar. Oye, Daniel, ahí está, Purina Dog Show también para ti, para tus dos bellos ejemplares. Y te quiero preguntar una cosa. ¿Difícil viajar con los dos desde Guayaquil hasta aquí? Te lo juro que estaba yo más nervioso que ellos. Ellos estaban un montón. ¿Sí? Así que sí, me daba mucho miedito. ¿Te divertiste? Porque ellos se ponían muy nerviosos. Pero bien, bien, todo muy bien, por supuesto. Sí. Toda la gente que apoya también, que están aquí. Todo el aplauso para la gente que está aquí. Claro que sí, todo ese público maravilloso. Yo creo que me gusten los perros porque soy el único fiel. ¿El único fiel? Bueno, si tú lo dices. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Y ya sabemos quién es el ganador, pero diga usted, ¿cuántos puntos tiene, Martín? Mi tocayo con 22 puntos. 22 puntos, Martín, el ganador del día de hoy. Ahí está Homero recibiendo, Purina Dog Show, alimento increíble para perros increíbles. También su condecoración por ganar el día de hoy. Así que ya lo saben, será hasta la próxima semana cuando nos veamos aquí en Famosos y Mascotas. Gracias, muchachos. Gracias. Gracias.